¡Suscríbete al canal! Yo no me atrevería. Y te aconsejo que tú tampoco lo hagas. Tienes que ayudarme a recuperarla. ¿Candidato? Tiene visita. ¡Caramba, candidato Sol! Veo que llevo en un buen momento. ¿A qué se debe el honor de su visita, eminencia? La Iglesia siempre piensa en sus borreros. Digo, en sus ovejas, candidato. El redil es ancho y confortable. Y ahora se encuentra en serio peligro. Por lo que alguien que está llamado a dirigir a este país debe defenderlo de inmediato. No cree. ¿Cómo no, eminencia? Y no olvide a las Fuerzas Armadas. Sí, claro. ¡Eminencia! ¿Cómo no? ¿En qué podemos ayudarle, eminencia? Usted tenía un trato con Confederación Mendizábal. ¿No es así? Sí, no sé. Vamos, candidato. No intente engañarme. Ya sabe que Dios lo ve todo. Sé de las herejías que cometió con Confederación en un pasado y de su complicidad actual. No me tome por idiota. Sé quién es Eugen Doriel. Y quiero que me ayude a acabar con él. Si desea continuar con el apoyo de la Iglesia a su candidatura presidencial, claro está. ¿Qué? ¿No tendrá miedo de una mujer? Eh, sí, sí. No, 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 no. Perfecto. Porque también quiero que me ayude a terminar con esa bruja y su imperio de poder infernal. ¿Qué? Yo digo que si nos entendiéramos, si todos hubiéramos hecho lo posible para entendernos, funcionaríamos mejor. Porque si nos entendemos... Pero grullo, por favor, dame un entendido. Entendido, candidato. Gracias, mi fiel pero grullo. ¿Y por qué no? También espero su ayuda general. Caballeros, ahora tengo que dejarles. Tendrán noticias mías. Ahora sí que estamos perdidos. Nos hemos de liberar de confederación como sea. Pero, ¿qué dices? Tú estás loco. Con quien hemos de acabar es con el Sotanas. ¿Satanás? ¿Has dicho Satanás? ¿No sabes que si te oyes seremos nosotros los perseguidos? ¡Inconscientes, Sotanas! ¿Qué dices, Sotanas? ¡He dicho, Sotanas! ¡Y no me faltes al respeto! ¡Inútil! ¡No sirves! ¡No sirve! ¡Te has moqueado! ¡No enciendes! Si hubieras entendido... ¡Pero grullo! Entendido, candidato. Por favor, Sotanas. Este comportamiento no es digno de ustedes. He tenido atrevimiento de escuchar su conversación. Y creo que sé cómo puedo ayudarles. Por favor. Subtitulado por Jnkoil ¡Gracias! Sí, señor Graco ¿Qué estás haciendo? Trabajo atrasado, señor Graco Pues déjalo ¿Recuerdas al padre Peralta? Pues bien Estoy seguro de que va a ser un estorbo para nuestros planes Tú sabes por dónde suele moverse Ah, y mis informadores me han asegurado que ha habido cierto movimiento en el pequeño puerto de Santa Úrsula Aunque todavía no sé de qué tipo No estaría mal que echaras un vistazo Elimina al padre Peralta Debes asegurarte que esta vez salga bien Usa la cucaracha ¡No! ¡La cucaracha no! ¿Cómo te atreves a discutir mis órdenes? Haz lo que te digo Sí, señor Graco ¡Gracias! 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 Oiga, inspector. Tiene que encontrar una pista. Una maldita pista para poder encontrar a ese despojo humano. Cálmese, señor Destroza. Hacemos lo que podemos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Pase. Sí, Alamosa. ¿Inspector? Alguien nos ha dejado un regalo. ¿Un regalo? Hombre, Clinton, esto sí que es un regalo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!